Hola mis corazones, soy Johnny, hoy les traigo una compilación de los mejores videos que para mi he hecho en mi canal y creo son los mejores que le pueden ayudar a dormir profundamente toda la noche y sin anuncios, entre ellos el único que van a ver es el principio que es el que nos permite avanzar en el canal, pero durante las siguientes dos horas no tendrás ninguna interrupción así que ahora prepárate, acuéstate, relájate y disfruta estos roleplay para dormir que tengas dulces sueños, bye bye en específico que me preocupan, costra pero... Hola, como se encuentran? Soy la doctora Murmullo, gracias por asistir a su cita en tiempo pero por favor tome asiento ya estoy preparada para usted hoy tenemos una inspección facial no veo muy claro el motivo pero creo que podemos encontrar una que otra cosita revisando ese rostro tan hermoso que me han atraído el día de hoy vamos a empezar con unas preguntitas de rutina dígame, ¿con qué se lava su carita? con agua y con jabón ah, ya veo ok, eso nos da una pequeña pista vamos a revisar voy a utilizar esta lucecita para poder ver sus poros como se encuentran puede que de un poquito de cosquillitas, ok? empecemos por esta área ok, 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 ok de verdad se lava su carita con agua y con jabón porque veo ahí en esos poros ciertas cosas, ok? antes de comenzar con algo un poco mas profundo quiero ver estas áreas en especifico que me preocupan como me dice usted que ha tenido ciertos problemitas en su piel, verdad? justo aquí, aquí y aquí veo problemas de enrojecimiento no podría decirle la razón es algo casi sin sentido de que se encuentre de esta forma pero me gusta inspeccionar cada centímetro del rostro para poder encontrar la razón, tal vez motivo circunstancia del porqué vamos a empezar con una limpieza cerramos nuestros ojos, por favor ahora vamos a ponerlo un poquito por arriba bastante fresco, verdad? a lo que me gusta mucho a lo que me gusta mucho ahora, veamos si podemos con esta limpieza hacer un poco mas de eso que tenemos en los puros porque no me gusta lo que veo dependiendo del jabon que utilice porque se lava azucarita con agua y con jabon que jabon utiliza? jabonzote? jaboncito ok, permítame tengo una herramienta adecuada aqui para usted un momento esta vez esta por aqui definitivamente nos ayudara el jabonzote tiene unas propiedades muy buenas de limpieza no solamente para lo que es la ropa algunas personas lo han estado utilizando en el rostro veamos si es el caso de usted la prueba de la luz no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta veamos con el cotonete si podemos tomar alguna muestra muestra del rostro para poder analizarla en nuestro laboratorio ese es un que veo un poco de mancha negra una caita que se lava con agua y con jabon no debería tener eso pero inspeccionemos ya veo existe algo por aqui que no me agrada algo mas por aqui que podría ser un problema grande al futuro vamos a tomar las medidas de su rostro eso no será una buena idea muy bien mirándose arriba por favor vaya interesante supongo que con la limpieza que hicimos no es suficiente para poder inspeccionar centímetro, centímetro lo que son los poros faciales que es donde muchas veces se encuentran esas cositas que no nos gusta ver por ejemplo aqui tenemos unos pequeños rastros de lo que podría ser no se algo que limpia su rostro el enrojecimiento es bastante extenso justo en esta area tendremos que hacer esa limpieza centímetro, centímetro nos tomara un poco de tiempo esto será una buena opcion con esto la inspeccion nos hara mejor informacion del porque esta teniendo estas dificultades en su rostro ahora le pido que cierre sus ojitos lenta lentamente lentamente puede que los gases de este limpiador le causen alguna molestia pero es necesario para esta inspeccion de piel ahora tendremos que tomar una muestra mas profunda de lo que es la piel de lo que es la piel vamos a raspar un poquito lo que es la superficie ok por lo pronto vamos a irnos con la limpieza centímetro a centímetro para que esa inspeccion sea lo mejor posible porque si veo bastante de este pseudo o chin a que puedo constatar que se encuentra en todo su rostro y la verdad es que no me agrada no debería de tener algo asi en su rostro uno de mis limpiadores favoritos este directito de corea ayuda muchisimo creo que esta forma nos hará a lo mejor para la limpieza y poder inspeccionar su rostro huele increíble a negocio vamos a colocarlo en todas estas áreas problemáticas de la piel vamos a cerrarlo para que no se nos seque el pantito vamos a cerrarlo para que muy bien creo que con eso vamos a poder sacar lo que sale de esos muros y llevarlo a inspeccionar a nuestro laboratorio muchas veces es simplemente mugrecita que se va acumulando con el tiempo para eso para eso es muy importante no darse la carita con agua y con jabón mínimo tendremos una salud facial de mejor forma y no tendremos problemas con las inspecciones como estas wow su piel se esta cayendo que es esto es como si fuera una costra pero que que es esto definitivamente tenemos que enviarlo al laboratorio una muestra como esta no se que sea pero la inspeccion ya no se esta rindiendo frutos de hecho aqui hay otra un poco mas pequeña pero una muestra definitivamente creo que vamos a tener que tomar todas las que podamos eso nos dará una buena información o no wow yo creo que con eso es suficiente vamos a tratar de rascar esta herramienta nos ayudara ahora puede que duela un poco sin embargo por favor puede ser los labios así no le va a doler tanto vamos vamos así si funciona tomamos esta muestra justo así ay por favor no mueva su carita vamos a tratar de mantenerla justo así ok de esa forma sin movernos el raspado de piel tarda un poco mas de tiempo pero con ello vamos a poder encontrar la causa definitiva no se ve a algo olviden una medida aqui listo bueno encontramos un pequeño problema hay bastante enrojecimiento en el rostro por pues el raspado que hicimos la toma de muestras la inspeccion toma un poco mas de tiempo del que deberia verdad pero tengo una idea la luz ultravioleta siempre ayuda la luz ultravioleta siempre ayuda justo asi usted no se preocupe es completamente seguro maravilloso para la piel perfecto ahora veo ciertas áreas que de este lado cambien de color al poner la luz ultravioleta eso no nos dice nada bueno pero definitivamente la inspeccion ayuda siento que con un raspado ahí empieza mas profunda en esa area en particular vamos a ayudar vamos a ayudar si definitivamente vamos a tratar esto por favor no se mueva vamos a intentar aqui puede que sienta un poco de cosquillas ok pero como le digo muerda el labio asi no duele vaya intentamos de este lado ok aca no tenemos la misma reaccion solamente es en esto es fascinante es en esta area en particular y dejeme decirle que esta inspeccion ha sido la mas maravillosa que he tenido hasta ahora hemos encontrado unos especimenes que nos darán informacion de por vida es maravilloso lo que podemos encontrar en la piel humana sobre todo cuando sale la azucarita con agua y con jabon pero bueno vamos a hacer el raspado ahora esa manchita que aparece con la luz ultravioleta no debería de estar ahi para nada para nada asi que raspado con la patita de gato esto ayudara bastante como le digo morder el labio no 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 bastante de la muestra nos va a ayudar muchísimo dolió un poco si, si pude ver pero mire vamos a aplicar esto que va a ayudar bastante a que se adormezca un poco el área para poder continuar con la inspección ¿le parece? solo cerramos nuestros ojitos tampoco quiero que afecte su visión ahí está eso sería más que suficiente vamos a aplicar solamente un poquito aquí de esta forma si, ayudo ayudo bastante esta área se ve mucho mejor tiene mejor color mejor estructura el resto del rostro se ve mucho mejor después de la inspección creo que tenemos un éxito en nuestras manos sin embargo le veo a usted un poco pálido no me gustaría que se fuera a casa así que quiero recomendarle una terapia una terapia que le va a dar un momento de relajación incluso se me va a quedar dormidito es completamente normal ok se me va a quedar dormidito y espero que con esto el resto de su rostro vaya a empezar a sanar de las pequeñas molestias que le aplicamos para realizar lo que es esta inspección normalmente nos toma unos 10 minutitos durante este tiempo le voy a aplicar también un poco de crema humectante para que se absorba por todo el rostro me gustaría que trate de dormir voy a ponerle un poquito de música relajante o sonidos de sueño tal vez sonidos del mar del viento del bosque ya veremos que se nos ocurra y también vamos a aplicar la mascarita ahora puede que en principio se sienta un poco calientito es normal normal ok normal pero recuerden el labio ayuda muchísimo después va a empezar a sentir sueño esto es normal por los vapores que van a empezar a salir ok no se me asuste va a sentirse como que en las nubes va a empezar a ver como que elefantitos rositas por aquí por allá algunos globitos es normal vamos a bajar la intensidad de las luces le voy a dejar esta lamparita para que no se me asuste a algunos les da miedo la oscuridad pero no se preocupe le voy a dejar esta lamparita no pasa nada durante este tiempo relájese tómenselo para pensar en cosas dormir no se lo que usted quiera pero no se me mueva ok después de los 10 minutos lo voy a apagar usted se levanta y ya se puede retirar estaré en la siguiente habitación en recepción y podré darle los resultados de esta inspección que fue maravillosa muy bien entonces usted relájese voy a empezar a bajar la intensidad de las luces todo está bien todo está en calma no se me preocupe bajamos la intensidad para usted ok ahora si necesita cualquier cosa voy a estar aquí en la siguiente habitación ok cierro sus ojitos no se me preocupe si necesita todo está bien todo está bien y ya se me preocupe si necesita Hola, buenas tardes ¿En qué le puedo ayudar? Ya veo que tiene problemas con su cabello, permítame Así está mejor Ya entiendo, ya entiendo Ok, entonces está buscando que arreglemos su cabello Le hicieron un mal corte en otro lugar Muy bien, si me permite un momentito para revisar mi agenda Que no tenga otra gente en estos momentos, sí Ok, permítame Ok, afortunadamente me encuentro libre en estos momentos A ver, entonces quiere solamente que arreglemos el corte, quiere un diseño Solamente arreglar el corte Muy bien ¿Y qué es lo que estaba buscando con este corte? Creo que lo hicieron mal Quería tener capitas en su cabello Que fuera más ligero Vaya, vaya Vaya, vaya Sí veo que hicieron el intento por hacer las capas Sin embargo Se pasaron e hicieron cortes que no debieron hacer ¿Estás buscando mantener tu largo corazón? Mira, desafortunadamente No te puedo prometer que voy a mantener tu largo Ya que el cabello está trozado en áreas Que son muy notorias Y debería de emparejarlo a esas áreas Si dejo este largo Son cachos muy pequeños No se veía bien Puedo cortar aproximadamente tres deditos Creo que con eso sería suficiente para reparar el daño Además de crear mejores capas Porque me dices que lo que buscas es que se sienta más ligero tu cabello, ¿verdad? Corazón Entonces, vamos a empezar por prepararte Toma asiento, siéntate en cómoda Ok Te voy a poner esta capita Que te diga que repita Ok, está muy apretadito No, estás bien así Perfecto Ahora Ahora Si, por lo que veo, era una persona inexperta En este tipo de cortes Si hicieron su intento, pero no No fue fructífero Vale Me deshomedecerla Ya con esto Vamos a ver si podemos salvar un poquito El largo Ya que cuando esta seco el cabello Pues, se encoge un poquito Dependiendo De La textura del cabello Ok Muy bien Ya veo, ya veo Ok Recuerda si usaron alguna tijera en particular Algo que hayas notado Unas tijeritas muy gruesas Si noto que no, no utilizaron las herramientas apropiadas Ahora, creo que ya con el cabellito mojado Podemos salvar el cabello al menos tres, doceditos más Para mantenerse largo que tú estás buscando Ya que las capas pues sí son bastante extensas No sé si te gustaría que aplicara un tratamiento de reparación también Sí, veo que utilizaron como un tipo de acondicionador o algo, ¿verdad? Se siente un tantito chicloso tu cabello Vamos a tratar Sí, ok Te dijeron que era un tratamiento reparador Ok Sí, porque se siente bastante chiclosito al tanto La verdad no sé exactamente que utilizaron Pero no es nada que nosotros tengamos aquí en nuestro establecimiento Vamos a empezar por el área frontal Después nos vamos a mover a la parte trasera Que es donde veo que hay mayor situación Ahora, como te dije El problema aquí es que cortaron de más áreas que no deberían Y sinceramente, trozaron tu cabellito Sin embargo, cuando está mojado sí se nota bastante Ya que lo estilicemos y podamos arreglarlo Se va a ver mucho mejor Eso sí te lo aseguro Que podrás estilizarlo de mejor forma No tendrás problema con eso Y el corte se mirará muy bien Pero el largo definitivamente no va a ser tal cual Tu querías Tuviste suerte de ellos Si hubieran hecho las capas En la parte interior Habría sido más difícil de reparar Ahora Vamos a arreglar Esto de aquí De hecho creo que el tratamiento que te aplicaron Debe de estar como combinado con un tipo de acondicionador Esta es una práctica muy común En ciertos salones para pues que el producto les dure más tiempo Pero en ciertos tipos de cabello Ciertos tipos no funcionan Y es simplemente lo que está pasando aquí No te preocupes con un lavado que vamos a hacer Lo va a quitar por completo De hecho tu cabello se comporta muy bien en la tijera El problema aquí fue que El problema aquí fue que Es un inexperto Pero tu cabello es muy bonito Y con el corte y diseño que haremos Se verá muy bien Ay perdón Ay perdón, tropecé contigo Se ve muy bien eh No solamente ocupamos a lavar Hacer un shampoo Para remover todo eso que te aplica Es muy sencillo Con el producto Con el producto que nosotros utilizamos Lo libera por completo El cabello de cualquier tipo de producto Ok O de corazón Me vas a ver de ladito por favor Vamos a ver como están los largos Si es bastante pegajoso Lo más probable es que el producto se les estuviera acabando Y para rellenarlo pensaron que con acondicionador sería una buena idea Pero la combinación de estos productos es un no 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 es lo mismo acondicionador que producto de reparación Química simple Muy bien Vamos a agachar la cabecita tantito por favor Hago cortes muy sutiles aquí Simplemente para que se vea la capa natural Voy a tratar de cuidar el largo por supuesto La parte de atrás si va a ser un poquito más complejo Vamos a tomar un poquito Más de tiempo Ok Ok Voy a ir aplicándote este producto Este es algo que va a ayudar con este mergongue que te pusieron Ayuda a nulificarlo No lo quita por completo Pero va ayudándose mejor forma a poder cortarlo Porque ahorita con la tijera así Se siente un poquito chicloso cuando corto A ver Se cerró los ojitos por favor No lo voy 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 Muy bien Ah va bien Mejor textura Se siente mucho mejor Para el shampoo corazón Vamos a tener que hacer algo un poquito más drástico para el lavado No es el shampoo normal que haríamos en un corte de cabello Que simplemente lo lavamos Y quitamos cualquier signo de cabellito que se haya quedado por ahí que cortamos Este necesitamos hacer un shampoo profundo para quitar todo indicio Del producto que te aplicaron Porque desafortunadamente hasta para eso te pusieron demasiado Lo cual es irónico ya que trataban de ahorrar mezclándolo con acondicionador Así que va a ser bastante relajante pero si un poquito tardado El cabello de hecho tiene una mejoría en la caída Se ve muy bien y vaya el producto así nulifica Este cabello en sí es muy hermoso está muy bien cuidado así que entiendo ese dolor y molestia que traías Cuidas muy bien de tu cabellito Muy bien Muy bien Ahora quiero pasarme a la parte posterior como te digo para tardar un poquito más porque ahí es donde está el mayor daño de las capas de tu cabello Nada más te voy a pedir que calles tu cabecita Ok Si tú nada más agasas tu cabecita Y trata de no moverte ok Y trata de no moverte ok A ver permítame Así porque no te la quedes así Así Cabecita hacia abajo por favor Vamos a mantenerlo así por favor Muy bien Ahora Ahora Los cortes aquí van a estar un poquito más drásticos como te comentaba Ya que aquí parece que estas se ensañaron con tu cabello Hicieron cortes totalmente rectos que son bastante notorios al estar seco el cabello Así que cortando aquí haciendo un leve corte antes de estar nos va a ayudar a mantener un corte lo más normal posible para que no se vea trozadito cabello Vamos a mantener la cabecita marchada por favor Vamos a mantener la cabecita marchada por favor Justo así Justo así muy bien Justo así muy bien Ahora no te preocupes cuando te vaya creciendo tu cabellito Ahora no te preocupes cuando te vaya creciendo tu cabellito El corte que estoy haciendo las capas van a hacer que crezca de forma normal Vamos a recordar que el cabello en todos los hebras que tienes no crecen en la misma vez Unas crecen antes que otras así que Vamos a hacer este corte aquí Ok Voy a mover tu cabello un instante Ok, corazón Ok Tu cabello es amarillo, ok Muy bien Vamos a moverte un poquito para acá Sí, parece que vos eran nuevos, eran alguien que te conocía y te tenía un poquito de odio Disculpa que me ríe, sé que no es un momento, pero es un poco cómico que alguien, un estilista, hiciera un corte así Ya que es completamente asimétrico para lo que, pues, querían buscar, ¿no? Si podemos verlos, por favor Sí, mira, no te preocupes, te va a crecer el cabello, el cabello crece, no hay ningún problema Ya con este arreglo que estamos haciendo, se va a ver muy muy bien Lo vas a poder estilizar, hacer todo lo que quieras, ¿ok? No te preocupes Y ya, con el tratamiento que aplicaremos, vas a ver qué bien, qué bien quedó Creo que me encanta la textura de tu cabello, es muy linda La textura de tu cabello, es muy linda ¿Verdad? Bueno, eso es todo Sí, eso es todo Ah, lo vas a ver Muy bien Nada Vamos ver Sí No, no te voy a preguntar donde es la verdad, no me gusta meterme en ese tipo de situaciones Cada establecimiento tiene su forma de hacer las cosas y pues nosotros estamos para atenderlos a ustedes No para andar ahí de chisme en chisme, ¿verdad? Vamos a quitar esto de aquí Afortunadamente, el tipo de cabello ayuda mucho para este tipo de reparaciones Cuando es cabello completamente en cierta textura es casi imposible arreglar un tipo de problema como este Se puede pero va a ser un poco más notorio el daño que hubo Me gusta la caída Se ve muy bien Ahora tratamos de ponerlo a este lado Buena caída Perfecto, ok, vamos a hacer los toques finales para llevarte al área de shampoo El área de shampoo es muy muy relajante Sin embargo el producto que te vamos a aplicar les pide un aroma un poquito fuerte Que puede ser incluso molesto para algunas personas Te voy a colocar una mascarita en tus ojitos para protegerlos totalmente No tóxicos, sin embargo A algunas personas les puede ser un poco molesto, ok Vamos a acabar Vamos a cortar Por acá Vamos a cortar ¡Gracias! 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 Déjame preparar lo que es el área de champú para poder aplicarlo. Si quieres seguirme en esta área, por favor. Claro, vamos. ¡Gracias! Descubresez Fantástico ¡Gracias! ¡Gracias! L altogether, yo soy bandeja existe. ¡Gracias! 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 Ok, ok, muy bien. Aquí está la cinta. Vamos a sentarnos. Ok, listo. Aquí está la tuya. Ay, me encanta. Mira nada más. Esta caída. Espectacular. El cabello volvió a la vida. La textura. No se siente pesado. Puedes tocarlo tú mismo. Se siente maravilloso, ¿verdad? Ese producto es una maravilla. Y vi que también andabas ahí quedando medio dormiditis, ¿verdad? No te preocupes. Por eso no te platiqué nada. Porque si no te quedas, ya entrando en sueño. Es muy común, muy común. No hay nada que preocuparse. Ok. Vamos a hacer esto para acá. Ahora, para los cuidados de tu cabello. ¿Cómo normalmente haces el partido de tu cabello? ¿Ok? Mira, para los cuidados es bastante sencillo. Tratar de utilizar champús sin sulfatos. Esto es muy importante para el cabello. Ya que estos te pueden dañar. Ya que estos te pueden dañar. Hacer que el cabello se sienta pesado. Que el cabello se sienta hasta chicloso. Y más cuando... Ya sabemos que tu textura es muy, muy sensible a estos químicos. Así que es importante tener eso en cuenta. Ok, vamos a hacer un cabello. Ah, sí. De ser posible, te recomendaría aplicarte un producto, una mascarilla. Al menos una vez al mes. Esto te va a ayudar mucho a mantener el brillo. Y sobre todo, esta preciosa textura que tienes. Nosotros vendemos la mascarilla aquí o la puedes comprar en supermercado. Sin embargo, nosotros tenemos un descuento por corte de cabello del 5%. Esta mascarilla, pues te lavas tu cabellito como normalmente lo haces con el champú. Que sea de tu elección. Pero importante, sí, parabénos. Por supuesto. Una vez que lavas tu cabellito bien. Todavía en tu regadera. Así es. Y te vas a colocar la mascarilla en todo el cabello. También en la punta. Va a hacer absolutamente todo. La vas a dejar ahí. Entre dos y tres minutitos. Sería maravilloso que pudieras cinco. Pero no pasa nada con dos o tres minutitos. Ya sé que a muchas personas no le gusta estar con la mascarilla mucho tiempo. Sobre todo en la regadera, ¿verdad? Pero con que la tengas dos o tres minutitos una vez por mes va a ayudar a nutrir tu cabello muchísimo. Y protegerlo sobre todo ante todos estos químicos. Ok, déjame. Te remuevo entonces la capita. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, entonces fue un placer para mí atenderte. Aquí en caja mi compañera te va a ayudar con el producto y con lo que es el pago. Por supuesto, muchas gracias y me alegro que haya podido ayudarte. Hasta luego. Bye bye. Hola. Buenas tardes a nuestra sesión de hoy. ¿Cómo te encuentras? Ya entiendo, entiendo. Pero no te preocupes, no necesitas darme detalles. ¿Qué tipo de sanación estás buscando? ¿Estás buscando sanación para tu cuerpo? ¿Para lo que es tu mente? ¿Tu tranquilidad? ¿Sufrecer algún dolor? ¿Molestia? Bueno, suena como a algo generalizado que podríamos intuirlo en ti. ¿Qué es malas energías acumuladas? ¿Tienes idea de cuándo fue tu última sesión? Bueno, ya tiene tiempecito. Sí, mira, lo que vamos a hacer primero va a ser como un análisis de cómo se encuentra tu energía hoy. De ahí partimos en qué tipo de sanación podemos hacer en ti, ¿te parece? Sí. Perfecto. Vamos a iniciar por mis manos. Aunque no te voy a tocar directamente, pues he estado tocando objetos a lo largo de la casa. Hay que tener presente que todo tiene una energía. Ok, veamos. Me gusta iniciar por el área de la cabeza que es donde mayormente se enfoca todos nuestros problemas. Sí, se siente como si fuera un bloqueo de energía. Un poco en el área del pecho. Has sentido como que lo sientes apretado. Como un nudo. Sí, como cuando dicen que tengo un nudo en la garganta. Un nudo aquí en el pecho. No me refiero a dolores de piquetitos del corazón. No, ya eso es otra cosa. En el estómago se siente la parte justo aquí. Has tenido problemas digestivos. Vamos a revisar tu espalda. Ok. Si veo que esta muy concentrada en el área del estómago. En el área del pecho. En lo que es el área de la cabeza. Por lo que puedo decirte que todo inicia en esta área. El bloqueo que es donde entra. Que puede ser por los ojos. Por los oídos. Por lo que uno habla. Lo que escucha. Lo que recibe. Esto está bajando. El área del pecho se siente apretado. Es como si hubiera un nudo bastante grande. Y bajando al estómago. Recordemos que las emociones también tienen repercusiones en nuestro cuerpo. Cuando estemos asustados. O muy preocupados. Puede que nuestro estómago como que se suelte. O empiece a tener ese tipo de rueditos. Sabes. No se si ya lo has tenido. O estas por tenerlo. Pero el área del estómago es como un pequeño vulcan. Se siente bastante, bastante caliente. Pero si todo inicia en esta área. Estas muy, muy alto de frecuencia. Vamos a hacer primero. Antes de iniciar. La limpia energética. Que es lo que necesitas liberar. Todo esto que tienes. Sacarlo. Para que puedas enfocarte. En nuevas cosas. No se que es lo que este ocurriendo en tu vida. No te preocupes. No hace falta. Que me lo digas. Pero cuando tenemos momentos. Difíciles. Peleas en nuestra familia. De amigos. Trabajadores. Nuestras áreas de. Áreas comunes. O que incluso. Escuchamos a gente. Ser con mucho drama. Toda esa energía negativa. Que estamos absorbiendo. Incluso las cosas que vemos. Nuestros dispositivos. Si somos muy. Propensos a ver. Cosas de. No se. Noticias muy gráficas. De esa forma. Es toda. Energía negativa. Nos consumimos. Entonces. Vamos a utilizar. Un diapason. De 250 hertz. Este creo que. Va a ser. El mejor. Para ti. No se. Si tengas gatitos. En casa. Pero. Los gatitos. Cuando. Rorronean. Tienen una frecuencia. Que. Alivia. A las personas. Que. Nos relaja. Es por eso. Que nos gusta mucho. Cuando un gatito. Esta acostado. Sobre nosotros. Y esta. Rorroneando. Es esa frecuencia. Que emiten. Que. Aunque no es la misma. Ayuda bastante. A poder. Canalizar la energía. La voy a colocar. En varias áreas. Sobre todo. En el estomago. Pecho. Y parte. De tu frente. Pr reconstruida. No lo te siras. Lo te siras. Te siras. No lo veas. Bes guides de compatriotas. Estou 1,2 tiempo. esa es la parte del estómago me permites tocarlo gracias suena como una abejita verdad vamos a comenzar con la limpia energética el cristal de selenite es de mis favoritos para hacer esto absorbe esas energías negativas muy poderosas sobre todo de lo que es drama o peleas cosas que te estresan, que te hacen sentir ansioso esto es muy bueno para absorberlo y creo que te llevas tú también un pequeño regalito a casa que te voy a dar en un momento entonces vamos a empezar por la parte de tu frente quiero que canalices tu vista lo que hacemos aquí es guiar toda esa negatividad que salga del nudo que tienes en tu estómago de tu pecho sacarlo y absorberlo directamente al cristal este es un cristal que me gustaría que llevarás contigo por un tiempo ya sea en tu bolsillo tu bolsa o cartera te voy a dar uno pequeño pero por un pequeño que sea te va a ayudar a canalizar esa mala energía si llegas a tener un día especialmente malo esa energía se va a ir al cristal y para poder limpiar tu cristal lo único que debes hacer es ponerlo al sol unas dos horitas con una hora está bien pero dos es mejor si de preferencia que no haya enojes que sea rayo directo al sol será mucho mejor me gustaría darte una terapia de masaje con aceites esenciales en el área de aquí donde tienes toda esta canalización de malas energías que te parece además relajante creo que te va a ayudar muchísimo ok vamos a poner este cristal aparte para no contaminar a sus hermanitos vamos ahora a brindarte buena energía este cristal que es de mis favoritos tiene un color esmeralda preciosísimo este nos brinda y nos da paz como si fuéramos a estar en la naturaleza si estuvieramos en un campo de flores preciosísimo al sol un sol templadito no caliente pero templadito y ayuda muchísimo lo colocamos justo aquí un momentito de esta forma me gustaría colocarlo directamente en tus orejitas porque por ahí entra si no es que la mayoría de esta negatividad porque es muchas veces lo que escuchamos lo que escuchamos perdón lo que nos hace sentir así la limpieza energética de oídos me quede un poco de cosquillas permítelo un momento tengo algo que va a ser un poco no ortodoxo pero créeme que te va a ayudar vamos a comenzar de este lado ahora cuando sientes esa negatividad por ejemplo personas discutiendo o discutiendo contigo vamos a enfocar la energía en lo bueno es muy difícil en el momento en el que está pasando pero con el tiempo y la práctica es posible seguir con nuestra sesión de reiki ahora en este poquito hay unos cristales voy a querer que cierres tus ojos por favor y con tu manita escojas tres los que llamen más tu atención táctil y de energía no es necesario verlos ok vamos a escoger tres ok ya va el primero segundo ok curioso parece que el cuerpo sabe lo que necesita tenemos tres cristales dos lenitas y uno tanto opaco no porque esté cargado de malas energías sin embargo es porque está cargado de energía positiva así que este lo vamos a colocar en área de la frente justo así el siguiente lo voy a colocar en tu pecho y en tu barriguita me das permiso de tocar en esa área solamente lo voy a colocar aquí no te preocupes no se cae casi pega justo siguiente aquí en tu barriguita listo ahora en esta siguiente parte de la sesión te voy a solicitar que cierres tus ojitos que tengas de ser posible pensamientos positivos o de encontrarte mentalmente en un lugar hasta algún lugar que te haga feliz puede ser cualquier lugar que tú te imagines pero mantente durante la sesión en ese lugar en específico sí si te imagino lo que te ingresas es existen ¿verdad? aprendizaje si te haces la si lo estas haciendo muy bien nos vamos a enfocar bastante en el área de tu cabeza que es donde se enfoca mayormente tu problema, tu situacion bajar la barriguita luego ya tiene sus problemas se los tiene que se solucionen bajar la barriguita cubrimos tus oidos un poco hay que seguir en ese lugar tranquilo de seguridad propia ok ok lo enfocamos en esta área lo cubrimos muy bien vamos por la parte lateral la espalda espalda baja bajando hacia tus piernas estamos canalizando toda esa mala energía hacia el fondo liberando el cuerpo para dar entrada a lo que es bueno a lo que es importante desafortunadamente desafortunadamente se siente muchas veces que lo negativo es mas pesado que lo positivo en nuestras vidas pero no es asi es solamente la ilusión la ilusión que la negatividad nos da es un granito de arena en un mar de cosas hermosas pero ese granito se siente como si fuera de plomo si porque como es tan diferente a lo hermoso a lo positivo que tenemos nos pesa bastante a veces somos ciegos a lo hermoso que hay dentro de nosotros a nuestro alrededor y aunque estemos viviendo momentos muy muy dificiles hay cosas positivas y buenas que nos enseguece por lo malo que estamos pasando y no digo que hay que hacer vista sorda vista ciega a las cosas malas pero simplemente no dejarlas que nos afecten vivirlas y dejarlas ir el problema es que las vivimos y no las quedamos a veces por años a veces toda la vida rencores odios envidias todo eso es mejor dejarlo ir sentirlo y dejarlo muy bien ahora viene la parte un poquito mas divertida vamos a hacer la sesión con aceites esenciales y un poquito de agua se va a refrescar un poquito la situación ok me gusta esto para refrescar el cuerpo ademas que no es la dura esta es la desinflución de aguas rosas y agua deslilada maravillosa para el cuerpo sobretodo en una noche de verano es muy muy buena ahora solo cubre tus ojos agarra por sorpresa verdad pero se siente muy muy bien ahora te vas a llevar a casa veamos queria darte algo chiquitito para que lo llevaras facilmente pero como esta tu situacion quiero darte este te voy a dar uno pequeño tambien pero si cargas con bolsa o mochila este va a ser muy util como te digo la forma de limpiarlo es ponerlo al sol una hora a dos horas de preferencia traerlo en tu bolsa no lo digo en tu bolsita porque de los pantalones o de la ropa porque es bastante pesadito si quieres puedes llevar uno mas pequeño dejame ver tal vez este este es un poquito mas pequeño mas accesible de llevar ok pero quiero que te lleves ambos ok te los voy a poner aqui un ladito ahorita no quiero que me los toques corazon porque aun no terminamos la sesion y no queremos contaminar de mala energia voy a remover los cristales que pusimos ahorita ok me das permiso de sacar los demas gracias ok los vamos a poner aparte porque estan sucios de malas energias no de nada ok ahora esta esta compuesto de aceites esenciales es una mezcla de aceites para la relajacion y para aliviar la ansiedad este viene en forma de rolon lo vamos a aplicar en la parte de tus orejitas y en la parte de atras del cuello ya percibiste el aroma es extremadamente relajante vamos a poner un poquito por aqui para poder realizar el masaje tambien tambien utilizaré este aceite de lavanda que es maravilloso para hacer este tipo de masajes que alivian el estres y la mala negatividad vamos a colocar aqui ahora no vamos a hacer ningún masaje masaje profundo debe de ser muy suave casi como si lo hicieras con un bebe muy muy gentil un poquito si este no es un masaje para el cuerpo es un masaje para el alma como quien dice asi que debe de ser muy muy suave muy muy gentil muy bien ok ya casi hemos terminado con la sesion de hoy pero me gustaria que te quedaras unos 10 minutos mas la silla en la que estas se puede reclinar o puedes mantenerte en esta posicion como tu gustes quiero presentarte unos sonidos que estan hechos especialmente para estas situaciones para la sensacion de tener esta pesadumbre en el cuerpo en el alma en la mente esto va a liberar lo que haya quedado de esas migajitas que no haya podido sacar yo pero lo va a liberar por completo porque va a entrar por tus oidos donde tendra toda esa negatividad y lo vas a sentir en el cuerpo tiene un pequeño eh lo que es rango debajo que va a ayudar a sentirlo en tu cuerpo ok lo vamos a poner por un periodo de unos 10 minutitos si no es que menos durante este tiempo te aconsejo que cierres tus ojos que igual pienses en este lugar que es seguro para ti o algún lugar que te haga feliz y te mantengas ahí en algunas situaciones se me quedan dormiditos es completamente normal y esta bien cuando te sientas preparado puedes salir de la habitacion y te estar esperando acá para atenderte ok necesitas algo ahorita o sea lo que es el baño paso con agua te sientes bien muy bien entonces voy a preparar la maquinita tu recárgate recuéstate si gustas y disfruta el momento voy a bajar la intensidad de las luces si necesitas cualquier cosa yo estaré aquí a un ladito en la habitacion ok todo bien perfecto entonces regreso en un momento bueno tu salas cuando estes preparado ok muy bien ya la voy a encender disfruta te cambio las luces porque este tipo de luz ayuda mas a esta situación ok con permiso tanto perfecto aquí six estrés ando disminuí con más mas es es la es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Vamos a ver. Viene por problemas severos de insomnio, ¿verdad? Siento mucho escuchar eso. Debe ser muy difícil. Sí. Veo que ha estado en tratamiento de medicación, problemas de ansiedad también. Ok. Y hoy quise hacerse la prueba del sueño. Perfecto. Bueno, esta debe de ser su primera vez sin hacer una prueba como esta, ¿verdad? Muy bien. Voy a hacer una serie de exámenes. Y después de esto vamos a hacer la prueba del sueño, que consiste en que lo vamos a tener justo en este diván. Como ve, puede reclinarse. Sí. Aquí a su derecha tiene una palanquita. Cuando vayamos a iniciar la prueba del sueño, que van a hacer en aproximadamente unos 20 minutitos, Este prueba del sueños. Este prueba del sueño nos va a ayudar a, con la computadora que tenemos aquí a un ladito, registrar sus ondas cerebrales, ver qué es lo que está pasando mediante este examen de sueño. En el que vamos a utilizar sonidos que son comprobados, ayudan a las personas a dormir. Si usted durante esta prueba no empieza a cabecear o incluso a dormirse, ahí es cuando en las, ahí es cuando en las ondas cerebrales vamos a empezar a notar esos piquitos que nos dicen por aquí en el problema. Ok. Muy bien. Entonces me dice que ha tenido este problema por semanas, ¿verdad? Y hasta ahorita nada. Ha intentado con meditación. Me imagino. Cuando se tiene problemas de ansiedad durante la noche es cuando el cerebro tiende a estar un poquito más activo en este tipo de personas. Se ponen a sobrepensar, a pensar en el futuro, a pensar en el pasado. Así que lo que haremos con la prueba de hoy es determinar en qué momento este proceso inicia en usted. Y de qué forma podemos pararlo. Vamos a iniciar con una examinación de sus orejas. Ha tenido problemas de mareos, que sienta como que se le mueve el piso cuando se levanta. Y cuando camina siente que puede ir derechito o siente como que sus piernitas se levantan a los lados. Entonces, vamos a empezar por esta orejita. Ahora, hay una correlación entre problemas auditivos, problemas del oído interno y también el insomnio. Y es por eso que es importante revisar ambas. Veo que hay un poquito de problemas de cerilla, pero nada grave, aunque sí sería oportuno hacer una limpieza también. A ver, permítame un momento. Me gustaría tomar la pequeña muestra de la cerilla en sus oídos y mandarla al laboratorio. Muchas veces nos puede dar unas pistas de qué es lo que anda pasando. Como le digo, esta relación es hasta en algunas ocasiones simbiótica. Entonces, vamos a tomar algunas muestras de ambos lados. Vamos a estar sin movernos, por favor. Vamos a probar de este lado. Sin movernos, por favor. Déjenme poner esto acá y sellarlo para enviarlo al laboratorio, ¿ok? Un momentito. Ok, vamos a revisar sus ojitos. Vamos a ver hacia el frente, por favor. Vamos a ver hacia el frente, por favor. Ahora esta es una luz estrobosfóquica Vamos a hacer un poquito De estrés visual Ok Viendo hacia frente Ok Perfecto Lo vamos a hacer muy 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 poquito Solamente queremos hacer un poco De estrés visual Pero hay muy buena reacción Aunque ha tenido problemas De insomnio Sus ojos se encuentran en buena condición Muchas veces con estos problemas En los ojos hay Rompimiento de vasos Sanguíneos por la falta de sueño Podría recordar Más o menos Cuántas horas Logra conciliar el sueño O si Realmente No podría decirnos Definitivamente No, no, no es óptimo No es nada bueno Pero Por lo menos Están entrando Un poco De horas de sueño Lo cual es Muy bien Entonces vamos a continuar Con lo que es La visión Cuando estos vasos Sanguíneos se rompen Son muy muy obvios Pero Ve que con usted Todavía no llegamos A ese punto Lo cual es bueno Porque nos dice Que estamos a tiempo De Por completo Cambiar la dirección De este problema Antes de que se haga Algo Ya crónico Vamos a ver Aquí Por favor Puede decirme Las letras De esta Hila Por favor Ahora Aquí Por favor Que tal Aquí Las primeras letras La última letra De esta hilera Por favor Ok Vamos a ver Hacia el frente Por favor Va a seguir Mi dedito Ok Si me queda Un poquito Grande los guantes Tengo dedos cortitos Ok Va a seguir Mi dedo Solamente Con sus ojos Lo mismo Aquí Ok Dígame El momento En el que puede Ver mi dedo Ok Ok Muy bien Ok Bueno Ahí tenemos Un poco De Un problema Para seguir Pero debe de ser Lo que es el cansancio Muy importante Anotar esto Usted utiliza lentes Para leer Por las noches O para leer Revistas Periódicos Libros Ok Cuando Usted conduce Bueno Cuando Va en automóvil O en transporte Y mira por la ventana Tiene algún tipo De mareos De problemas A enfocarse En los objetos En el exterior Voy a hacer Una revisión De la parte De atrás De su cuello En la boca Aquí podemos encontrar Muchas pistas Acerca de los problemas Del sueño Todo está completamente Ligado En nuestro cuerpo Esa es una cosa Maravillosa Pero a veces Un poquito difícil De resolver Es casi como Si fuéramos Detectives Para encontrar La causa Ok Siento Un poco De problema Aquí Al mover Han tenido dolor De cuello En sus hombros Ok Tiene dolor Aquí Si mira Le muestro Esta es la parte Trasera De su cuello Aquí Se siente Un poquito Comprimido Cuando presiono En esta área En específico Que sería La parte De su espal Aquí Justo Aquí Como si fuera Una inflamación Puede ser Una presión De lo que es Esta área Eso tal vez No lo pueda sentir Usted tal cual Pero puede impedir Lo que es Los fluidos Que viajen De forma Adecuada Le voy a pedir Una cita También Con nuestro Oficioterapeuta Para ayudarle Con este problema No es Nada grave Sin embargo Si es algo Que quiero Que revisen Más a profundidad Ok Pero ahorita Con la prueba Que vamos a hacer No No va a haber problema Ok Veo aquí El listado De los medicamentos Que ha tomado Que son bastantes Ninguno Ninguno le ha resultado Ha sentido un poco Eso Pero no llega A dormirse Profundamente Se despierta En medio De la noche Ok Ok Cuando se despierta Siente Que se despierta Brutamente O siente Como que se va Despertando De poco a poco O siente Que no haya Dormido Nada Y de repente Está consciente Nuevamente Ok Vamos a hacer Aquí una Pequeña Prueba Con nuestra Luz Ahora Quiero revisar En específico Esto es casi Como un examen Hipnótico Quiero ver La reacción De sus ojos Ante el sonido Que vamos a ver Así al frente Por favor En el momento Que escuche Esto me dice Normalmente Es un sonido Muy relajante Para los pacientes Si logra Escucharlo ¿Verdad? Ok ¿Le causa Algún tipo De ansiedad? Tal vez Escucharlo Lo molesta Si normalmente Cuando hay Problemas De ansiedad Este tipo De sonidos Puede detonar Esa sensación Digamos Que en su habitación Usted Tiene muchos Aparatos electrónicos Televisiones Computadoras Sobre todo El celular A un lado De usted Todos estos Electrónicos Emiten Ondas Que chocan Con las ondas De nuestro cerebro Y hacen sonidos Incluso Que son Inaudibles Para nosotros Para estar Conscientes De que lo escuchamos Pero Aún así Vibran En nuestros Tímpanos Que es Más o menos Lo que Hace El diapasón Aunque lo puede Escuchar Las ondas Sonoras Que vibran Llegan Dentro De su oído Interno Y vibran Y en algunas Personas Les causa Ansiedad Esto Emula Un poquito A las ondas Electrónicas Si tiene Una computadora En su cuarto Si tiene Un equipo De televisión Un equipo De sonido Les recomendaría Que Por un tiempo Los desconecte Todos Por las noches No dejen nada Encendido Los desconecte De las tomas Eléctricas Porque incluso Aunque estén Apagados Si están Conectados Al tomacorrientes Esto Emite Ondas Y en algunas Situaciones Emiten Este tipo De ondas De sonido Imperceptibles Para el oído Pero Que llegan Al oído Interno Y esto Como me dice Usted Que tiene Los problemas De ansiedad Sobre todo En las noches Para dormir Puede ser Un causante También Hoy en día Mucha gente Tiene Lo que es Estos Setups Gamers Que es Muchas luces RGB Muchas luces De neón Bueno Si son Luces L Y D Pero igual Todas estas luces Afectan Nuestro modo De dormir La habitación Debe ser Un lugar Completamente Estéril De cualquier Tipo De Estresor Que Nos pueda Molestar Para dormir Por ejemplo Yo en mi habitación Solamente tenemos Nuestra cama Nuestras cómodas Para la ropa Y es todo No tenemos Televiso No tenemos Radio Los celulares Se cargan Fuera de la habitación Pero en un lugar Que los podamos Escuchar Ya que Por el problema De las zonas Que le decía Pueden causar Todos estos choques Esposo Sufre de problemas De TDAH Y le cuesta Muchísimo Trabajo dormir Ya hemos Probado Con muchos Medicamentos Y en el momento En el que sacamos Todos los electrónicos De la habitación Empezó a dormir Mejor No digo Que se haya curado Pero si hubo Un avance Significativo En el poder Dormir De forma Más rápida Y más regular Así que Si tiene Todos estos electrónicos Sobre todo Lucecitas Hay que tener Cuidadito ¿Sí? Ok Entonces ya estamos Preparando la prueba Para El examen Si lo tienes Por favor Lo vas conectando Vamos a hacer El set Número 5 De sonidos Por favor Vamos a colocarte Ahora los catetes Para Revisar Tus zonas cerebrales Enfermera Por favor Va preparando La prueba La vamos a hacer Por Diez minutitos Ok Creo que con diez minutitos Va a ser suficiente La programa Para diez minutos Por favor Voy a bajar Las luces Solamente Vamos a dejar Unas luces De apoyo Que no emiten Ondas Bien Ya está todo Oscuro Todo listo ¿Enfermera? Por favor ¿Sí puede Pasarme? Lo vamos a conectar En la parte De su frente A los lados De esta forma Va a sentir Un poquito De calor Al aplicarlo Se siente Muy cómodo Tenemos aquí Sets De mantas Que son muy relajantes Están todas limpias Están selladas ¿Gusta alguna? Ok No hay problema Entonces Enfermera Por favor Diez minutos Entonces vamos A estar monitoreando Aquí a un ladito Mientras usted Escuche estos sonidos Ok Perfecto Si ya podemos Iniciar la prueba Por favor Gracias Enfermera Gracias Ok, si no va Ok, si no va Ok, si no va Si no va Ok, 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 si no va De tener muy buena información Vamos a hacer Un análisis exhaustivo De esto Normalmente nos toma Aproximadamente Siete días Para tener los resultados listos Así que me gustaría verlo En ese tiempo Si puede por favor ahorita ir al lobby Y hacer la cita para dentro de siete días Igual nosotros le vamos a llamar Para poder hacer Una prueba Si es necesaria Para agregar cosas O remover Pero en siete días tendremos los resultados De esta prueba ¿Tiene alguna pregunta? Maravillos Muchas gracias por venir Ahora por favor tome en cuenta El consejo que le di acerca de Los electrónicos en la habitación En la que duerme Me gustaría que hiciera la prueba Por favor una semana En lo que nos vamos a ver Para la siguiente cita Así podemos ver si hay algún Cambio o no O ningún cambio En absoluto Ok Perfecto Gracias Y por favor Si puede seguir aquí La enfermera Le va a indicar Donde ir para Lo que es las instrucciones De esta semana Que esté muy bien Nos vemos en una semana Si enfermera por favor Acompáñale Gracias por ver el video Gracias por ver el video